y revisemos que hay personas tratando de conectarse que me escriben que tienen dificultad para recibir la aceptación yo estoy aquí dándole a aceptar a todos los que me llegan muy bien gracias muy buenos días a todos en el cierre del ciclo de conferencias programado por la maestría en estudios del territorio nos acompaña el día de hoy el arquitecto sociólogo y economista Alfonso Vegara, presidente de la Fundación Metrópolis quien nos comparte su amplia experiencia en planificación y ordenamiento territorial y en el marco de nuestros estudios de forjado nos invita a ver la importancia estratégica de las ciudades y sus opciones de futuro bienvenido Alfonso un saludo muy especial al arquitecto Jorge Pérez parte de nuestro equipo de trabajo de la Facultad Inesticial de esta maestría los dejo con el saludo de nuestro decano Oscar Santana bienvenidos a todos muchas gracias hola hola de nuevo un saludo para todos los que están conectados Alfonso bienvenido y gusto y gusto volverte a oír de nuevo ya nos habíamos juntado como te decíamos ahora con algunas entidades y personas de la ciudad en fue a principio de año creo cierto sí es sí sí fue a principio de año un poquito antes y me parece muy finales y creo que es una visión bien interesante la que nos muestra como parte de estas aproximaciones al territorio y que han sido bastante bonitas en estas tres charlas Lili muchos agradecimientos a ti y obviamente a Jorge por siempre tirar todas estas redes en todo el mundo bastante apropiado por la maestría un saludo y bueno estaré por aquí muy pendiente para oír a Alfonso gracias Lili por la invitación que haces bueno tomo la palabra yo para darle espacio a Alfonso con lo que nos reúne yo simplemente quería hacer un saludo especial a Alfonso de Gara y a todo el equipo de la facultad y a todos quienes nos siguen haciendo notar que Alfonso en el año 1996 por allá en septiembre coincidimos en un congreso de la Sociedad Colombiana de Arquitectos en Paipa y a partir de ahí yo me esmeré en que él tuviera interés por Medellín y así fue después él vino muy pronto y tuvimos la ocasión de trabajar en el proyecto Cities en una ciudad que en ese momento tenía más ilusión que realidades y ahora pues está de nuevo con nosotros y para nosotros es un gusto y una oportunidad siempre para agradecerle a Alfonso que ha sido un buen acompañante de esta ciudad y de sus intereses y nos va a compartir hoy pues una charla muchas gracias Alfonso muchas gracias a Oscar y a Lili y a Elizabeth y la maestría y la facultad ahí los dejo saludos muchas gracias gracias Jorge Alfonso bueno tienes un público creo que bastante extenso tenemos invitaciones llegadas a las maestrías en nuestras sedes un t-campus un público muy abierto que nos acompaña a diferentes ciudades profesores y estudiantes de pregrado y colgado de nuestra facultad te dejamos en compañía de todos ellos muchas gracias voy a intentar compartir pantallas si os parece yo estoy atenta vamos a ver enseguida ya se está compartiendo si se ve se vemos vemos muy bien bien ya todos me han confirmado si ya ves perfecto muchas gracias gracias Oscar por el saludo y por la introducción y muchas gracias Jorge porque siempre ha sido una referencia para nosotros desde que arrancamos con nuestra fundación Metrópolis hace casi 21 años en Filadelfia con las primeras investigaciones y tuvimos la ocasión de descubrir lo que era Medellín en aquel momento el potencial que tenía y creímos todos en aquello y hoy día una auténtica realidad en ese proceso de transformación yo voy a compartir algunas experiencias en tres ciudades en la ciudad de Bilbao en la ciudad de Singapur y en Medellín que son tres ciudades de aquel proyecto Cities que ahora os comentaré riquísimamente en qué consistía he llamado a esta presentación el mismo título de mi libro que se llama La inteligencia del territorio Las superciudades de hecho la palabra superciudad no se refiere a que las ciudades sean muy grandes sino que las superciudades proviene el concepto de superinteligencia y la superinteligencia según la escuela de Oxford es la combinación entre la inteligencia humana y la inteligencia artificial de manera que cuando a la visión al liderazgo al compromiso de la inteligencia humana se une la inteligencia artificial es decir la capacidad de utilizar la tecnología al servicio y la eficacia de las ciudades surgen estos nuevos entornos que hemos llamado superciudades y que pueden ser desde un entorno rural tradicional hasta una mega región urbana del nivel de complejidad que queramos imaginar en primer lugar me gustaría señalar que nunca en la historia de la humanidad hemos vivido un proceso de cambio hemos vivido un proceso de desarrollo urbano tan importante como el que estamos viviendo en la humanidad en esta imagen aparecen las ciudades que en 1950 tenían más de un millón de habitantes en el año 2000 veis aquí y ahora a continuación en el año 2025 o sea este cambio es realmente fascinante es algo increíble es un reto sin precedentes esa fue la razón por la cual creamos hace ya 21 años la fundación Metrópoli en un departamento universitario en la universidad de Pensilvania en Estados Unidos y de ahí surgió una iniciativa que se llama el proyecto Cities que era tratar de estudiar las ciudades y cuáles eran las claves del éxito de las ciudades hoy día la sede de la fundación Metrópoli está en Madrid en este edificio que se llama la Ecovox y ahí tratamos de integrar el mundo del arte con el mundo del diseño hay arquitectos artistas ingenieros y tratamos de configurar un entorno para la creatividad y para la innovación este es el atrio del edificio de la fundación Metrópoli con una maqueta que para nosotros es muy emblemática es la maqueta de Bilbao esta maqueta la preparamos para llevarlo a Shanghái en la Expo de Shanghái para explicar el proceso de transformación de Bilbao que entonces pues tampoco era tan conocido como hoy día el proyecto Cities fue un esfuerzo en torno a unas 20 ciudades aproximadamente una de ellas era Medellín pero aquí veis por ejemplo Boston Curitiba Euskadi que era Bilbao San Sebastián Vitoria Euskadi la ciudad región vasca Tiradelfia Santiago Chile Toronto Sina y etcétera fue un esfuerzo desde una universidad con una única metodología de tratar de descubrir los componentes de excelencia de cada ciudad descubrir su identidad su idiosincrasia y cuáles eran las opciones estratégicas y para cada una de las ciudades colaboramos con una universidad en el caso concreto de Medellín colaboramos con la Universidad Pontificia Bolivarial pero en cada una de las ciudades tuvimos la oportunidad de colaborar con una universidad de referencia que nos permitió aplicar unas metodologías que durante un par de años de investigación un grupo de 14 profesores de la Universidad Casalbaña estuvimos trabajando para perfilar una manera de ver las ciudades no basada en la identificación de los déficits sino en la identificación de sus componentes de excelencia todo este esfuerzo hemos ido difundiéndolo ahí veis en el mapa arriba las diferentes ciudades en las que hemos venido trabajando eso nos ha permitido en distintos territorios poder compartir estas metodologías y poderlos aplicar a los lugares específicos que en cada uno de los ámbitos hemos venido trabajando una de las ciudades de referencia para nosotros en este ejercicio que arrancó como digo hace 21 años y que nos llevó a visitar por primera vez en Medellín pero una de las ciudades de referencia fue Bilbao y también Singapur Bilbao y Singapur fueron dos ciudades que vieron muy pronto el valor estratégico de pertenecer a esta red de ciudades para compartir experiencias compartir innovaciones etcétera hicimos una alianza con el centro de ciudades sostenibles de Singapur eso dio lugar a que en Singapur se adoptara un modelo de desarrollo económico basado en el sector de las soluciones urbanas ahí fue cuando creamos el premio muy conocido en Medellín el premio que es el premio Nobel de las ciudades este es uno de los alcaldes que recibió el premio el alcalde Bloomberg de Nueva York y también pusimos en marcha las cumbres de alcaldes recientemente se ha hecho una de ellas en Medellín pero todo esto surgió digamos de ese compromiso en etapas muy iniciales de las ciudades participantes en el proyecto Cities de plantear la estrategia de transformación económica asociada a la revolución urbana y está Li Kuan Yu y fue pues uno de los momentos iniciales donde se estaba fraguando este proyecto Cities yo voy a compartir de las diferentes experiencias simplemente el trabajo a través de este proyecto Cities en tres ciudades inicialmente Bilbao luego Singapur y también en recientemente en Medellín unos trabajos que hemos venido haciendo que denominamos la superciudad de Medellín todas estas ideas primero las sintetizamos en un libro que se llamaba territorios inteligentes y que más recientemente hemos hecho esta edición muy actualizada que se llama la inteligencia del territorio superciudades aquí aparece esta filosofía de trabajo en ciudades que vais a ver en distintos casos concretos cómo ha funcionado aquí veis Bilbao dentro del territorio europeo entre la diagonal europea que es este territorio entre Lisboa Madrid Barcelona Milán y luego el Pentágono el Pentágono son las cinco ciudades principales de Europa que es el lugar donde se concentra la población la actividad económica y el empleo de Europa y Bilbao pues cómo dialoga con esos territorios lo que conocemos de Bilbao como una experiencia modélica en Europa de renovación urbana no sería comprensible si no hubiera surgido de una reflexión previa que era el diamante vasco lo que llamábamos allí Euskal-Iria Euskal significa vasco Iria es ciudad o sea Euskal-Iria es la ciudad vasca la ciudad región la ciudad policéntrica cuando este trabajo pionero previo incluso al proyecto Cities lo planteamos era difícil de entender que el futuro de una ciudad como Bilbao podía depender de su conexión con San Sebastián de su conexión con Vitoria y cómo las ciudades medias podrían cooperar a través de un fomento de sus interrelaciones y también de una búsqueda de las complementariedades estratégicas entre los perfiles urbanos de cada una de ellas esta fue una experiencia interesante fue premio europeo de urbanismo en aquel momento e inspiró una cierta tradición en Europa llamada policentrismo de manera que ciudades medias europeas a través de una conexión sólida en gran medida trenes de alta velocidad en Europa podían ser relevantes podían ser competitivas podían ser importantes dentro de la escena global a través de esa cooperación que supera la masa crítica de cada ciudad aislada y permite crear estos territorios policéntricos que de una forma metafórica hemos denominado diamantes territoriales el caso de Bilbao es muy conocido en el año 83 unas inundaciones destruyeron el centro histórico de Bilbao Bilbao vivía una situación dramática casi un 30% de desempleo deterioro ambiental teníamos terrorismo la industria se estaba descomponiendo gran parte de la industria pesada de Bilbao se estaba desplazando a Asia y en un momento difícil entonces fue cuando surgió el quizá podíamos identificar en esta fecha muy emblemática el origen de la transformación de Bilbao cuando hoy día vemos Bilbao vemos el Guggenheim que todo el mundo lo identifica como el símbolo de la transformación de Bilbao sin embargo Bilbao no se puede asociar al llamado efecto Guggenheim efecto de una arquitectura que transforma la ciudad es el efecto Bilbao es el efecto de tener proyecto de ciudad y en 25 años 25 grandes proyectos que transformaron la ciudad por ejemplo aquí el museo Guggenheim lo vemos al lado de la lámina de agua de la ría esta ría era una cloaca una cloaca auténtica ahí iban pues todas las aguas residuales todas las especies de peces habían desaparecido limpiar la ría costó 10 veces más que construir el Guggenheim y se financió de una manera muy creativa a través de la factura del agua en los hogares de Bilbao durante una serie de años se financió la limpieza y la depuración de la ría que fue un elemento fundamental para que la ciudad volviera su cara hacia la ría y por ejemplo este puente que veis aquí también es muy simbólico conecta la universidad de Deusto que está a la izquierda con el centro de Bilbao hasta este momento de Bilbao de la historia de Bilbao los barcos entraban desde el puerto exterior entraban por acá porque las instalaciones portuarias estaban aquí donde ahora veis el Guggenheim o el palacio de Euskalduna entonces no era posible construir puentes a no ser que fueran puentes abatibles pero sin embargo una vez que se amplió el puerto exterior fue posible renovar Bilbao y empezar a coser la margen derecha y la margen izquierda que tenían desequilibrios de tipo social muy grande en materia de nivel de renta procedencia de las personas de las familias que vivían allí en función del idioma del voto político etcétera había una gran fragmentación social entre la margen derecha y la margen izquierda de la ría de manera que el proyecto de la ría de Bilbao era el proyecto de la integración social y esta experiencia de Bilbao de etapas muy iniciales fue conocida por los líderes de Medellín y surgieron pronto alianzas sólidas y aprendizaje mutuo entre ambas ciudades con posterioridad a ese milagro yo diría de la transformación de Bilbao Bilbao pasó de ser una ciudad basada en la industria pesada a una ciudad de servicios y ahora más recientemente a una sociedad basada en las nuevas tecnologías y en la innovación esto es una maqueta como digo que hicimos de Bilbao en su momento en este momento ya después de lo que ha sido la transformación de Bilbao quería plantearos dos proyectos que están en marcha recientemente uno es transformar el ensanche de Bilbao en un distrito digital curiosamente si veis aquí el Museo Guggenheim la Torre de Iberdrola el Museo de Euskalduna el Nuevo Estadio etcétera la idea en este distrito que tiene una morfología urbana muy característica es tratar de atraer talento y dotarlo de una infraestructura y de una diversidad de funciones adecuada es lo que hemos llamado el distrito digital de Bilbao la mejora del espacio público fomentó que la arquitectura espontáneamente se fuera renovando el sector público renovaba el transporte renovaba la escena urbana el sector privado iba cambiando iba mejorando la arquitectura y todo ello en torno a tres clúster económicos fundamentales que eran los ejes de la innovación uno el tema del turismo calidad de vida y salud hay muchos hospitales mucho personal sanitario de calidad en esta zona de Bilbao y el turismo no solamente un turismo de playa de los pueblecitos del entorno sino también un turismo asociado a los negocios a la naturaleza a la tercera edad al antienvejecimiento al deporte etcétera otro clúster económico que Bilbao también lo aprendió de Singapur es el ecotecnología y soluciones urbanas aprovechar la renovación de Bilbao para impulsar este clúster económico que tiene una importancia creciente en todo el mundo y por otra parte conectar arte y tecnología en un sector que es el diseño el diseño como intersección entre arte y tecnología estos eran los tres clúster que elegimos para esta renovación también económica y no solamente física del corazón de Bilbao pero claro era importante renovar también la movilidad fijaros esta autopista que se llama la A8 es una autopista que se construyó en los años 80 son autopistas que en aquel entonces en la etapa del desarrollismo español pues estas autopistas cortaban las ciudades pero hoy día las ciudades no necesitan autopistas y se han producido cambios radicales entonces en el caso de esta vía está prevista una circunvalación exterior en túnel que va a permitir transformar esa autopista en un segundo nivel teatonal y también de esa manera de exificar el centro de la ciudad el guggen del futuro posiblemente sea A8-Geroa que es este proyecto de transformación del impago que pasa por uno de los barrios más pobres pero con esta idea de transformar este distrito en un distrito digital en un distrito de innovación incluso con nuevas tipologías como cubos de innovación que aparecen acá nos permite incluso con estas nuevas tipologías de arquitecturas ecímeras pero que permiten cambiar la dinámica de transformación de la ciudad poder utilizar autopistas como grandes espacios urbanos en la ciudad es un proyecto ambicioso hay partes que están ya hechas partes que están por hacer y otro proyecto muy singular que Bilbao está acometiendo en este momento y que tuvimos la ocasión de diseñar hace un par de años se llama Corazones de Barrio que veis bastantes sintonías con toda la dinámica de transformación de Pedellín las unidades de vida articulada y todo el trabajo que se ha venido haciendo en los barrios aquí en el caso de Bilbao el alcalde que fue digamos el líder de la transformación de Bilbao se llamaba Iñaki Azcuna que recibió Bilbao también el premio Li Kuan Yu en su momento este alcalde nos decía quiero no una ciudad centro y periferia sino una ciudad completa y para eso necesitamos no solamente invertir en el centro que es esta parte que estoy yo marcando este es el ensanche el distinto digital que habéis visto ahora sino los distintos barrios los distintos distritos y barrio la palabra corazón de barrio en euskera la palabra corazón se dice piocha entonces la B se utilizó como marca de corazón por eso veis estos símbolos de marca que son los corazones los corazones de barrio por ejemplo este distinto que veis aquí que se llama distinto de Deusto bueno pues ya se hace un trabajo mucho más detallado y se recupera pues el borde con el río algunos de los bulevares se peatrolizan algunas de las de las calles se fortalece el sistema de transporte público concretamente el metro algunas plazas y de esta manera se fue trabajando ya con los vecinos con participación muy específica en cada uno de los distritos este era uno de los más pobres también este se llama Zorroza entonces aquí aparece como veis una playa simbólica el número 5 pero que es un símbolo porque esto significaba que ya la ría estaba limpia que este esfuerzo de mil millones de dólares que costó la limpieza de la ría iba a permitir crear espacios públicos en torno al río fijaros que el proyecto río también de de Berellín pues tiene aspiraciones muy similares a lo que ha venido haciendo Bilbao en su transformación que es conectar la ciudad con el río y en algunas ocasiones como veis aquí en el entorno del punto 5 que es esta pequeña playa urbana y este paseo de borde se financian esas operaciones con la recuperación digamos urbanística de algunas parcelas que hay en el entorno que permiten que no todo el esfuerzo de generación de infraestructura tenga que ser un esfuerzo público porque no sería viable en definitiva este proyecto de corazones de barrio nos permitía identificar en cada corazón una vocación diferenciada los clusters están aquí representados por colores cada color significa un perfil diferente hay barrios muy centrados en el mundo de los niños o en temas de ocio o en el tema del arte o en los temas de sostenibilidad pero la idea es conectar unos barrios con otros con conexiones físicas digitales paisajísticas de iluminación etcétera este es el proyecto de corazones de barrio que a una escala mayor pues está el proyecto digamos del diamante vasco de la de Euskaliría la ciudad vasca la ciudad policéntrica Bilbao San Sebastián y Vitoria fijaros estos perfiles tan diferentes de ciudades que son preciosas cada una de ellas San Sebastián es posiblemente una de las ciudades más bellas de España son ciudades relativamente pequeñas es decir Bilbao el municipio de Bilbao es muy pequeñito no llega a 400.000 habitantes y el territorio metropolitano en torno a las rillas un millón de habitantes San Sebastián pues tendrá 250.000 aproximadamente y Vitoria 200.000 las son ciudades muy pequeñas pero la idea fue conectarlas y para ello en el plan regional propusimos un tren de alta velocidad que conectara las tres ciudades hoy día teniendo buenas autopistas la conexión entre Bilbao y Donostia en San Sebastián que son 70 minutos por autopista de peaje es una vía extraordinaria con tren van a ser 38 minutos ya el tren está prácticamente construido solamente ya falta la parte de la estación de Bilbao pero el tren que ha sido carísimo porque gran parte del recorrido debido a la topografía tan compleja iba en viaducto o en túnel entonces ha sido muy caro muy complejo pero imaginaros tres ciudades medias conectadas en poco más de 20 minutos es otra dimensión este es el policentrismo al que aspiramos en Europa y de esa manera teniendo las ciudades más integradas más conectadas veis Bilbao San Sebastián y Donostia pero también alrededor aparecen unas ciudades como Santander Bayona que es de Francia Pamplona Logroño esto ya son tres millones de habitantes y esta idea de crear espacios económicos mayores debido a la masa crítica asociada a la cooperación entre las diferentes ciudades es un tema muy potente que nos ha inspirado otros muchos territorios en otros lugares del mundo por ejemplo entre Bilbao y Burdeos Burdeos es un territorio del vino en Francia Bilbao nunca había pensado que era un territorio del vino pero un poquito más al sur tenemos la Rioja entonces la capital de la Rioja la capital del vino es Bilbao es decir y se ha creado una alianza entre Francia y España entre las dos regiones Rioja y Burdeos creando un turismo del vino y un turismo asociado a la gastronomía pues muy especial dentro de ese territorio esa cooperación entre ciudades que los trenes de alta velocidad en Europa están mejorando mucho aquí veis Zaragoza Valladolid el área central de Asturias en definitiva la fluidez de los territorios más allá de las fronteras administrativas de países o de las fronteras de los departamentos o de los municipios otra referencia que quería compartir con vosotros y que proviene pues de una colaboración inicial en el proyecto Cities y que luego pues ha cristalizado en proyectos concretos profesionales este es el caso de Singapur nosotros llevamos casi 20 años trabajando en Singapur yo ahora en este momento pues soy el consult de Singapur aquí en España y la verdad pues que ha sido un privilegio poder trabajar en este milagro de transformación de Singapur Singapur es una pequeña isla para que os hagáis una idea en la imagen aparece la isla de Singapur entre la parte de la derecha que está aquí el aeropuerto y la parte de la izquierda hay unos 45 kilómetros y del norte al sur hay unos 25 kilómetros aproximadamente es muy pequeña la isla son 750 kilómetros cuadrados es más pequeño que la superciudad de Medellín y en este territorio viven 5 millones de personas aproximadamente entonces planteamos hace 20 años un proyecto porque Singapur quería liderar la batalla por la atracción de talento ya sabéis que durante muchos años las ciudades han competido por atraer industria por organizar eventos internacionales por atraer turismo por atraer inversión pero la gran batalla real es la formación la retención y la atracción de talento esa es la gran batalla de las ciudades y las ciudades más avanzadas en el mundo como es una de ellas en el caso asiático es Singapur empezó liderando este fenómeno de la lucha por la atracción de talento con un proyecto que se llama One North aquí estuvimos trabajando 15 años en este proyecto era relativamente pequeño son 200 hectáreas y lo que se planteó es un espacio fijaros en la trama urbana del entorno de One North es una trama funcionalista de bloque abierto donde el espacio público es el fondo de una arquitectura que son esos bloques orientados según el sol según una orientación tradicional pero aquí se cambió el esquema el urbanismo de One North es diferente aquí la figura es el espacio público que sería el espacio de interacción y de intercambio de ideas y la arquitectura delimita ese espacio público es una arquitectura paramétrica y un urbanismo paramétrico ahora lo vemos pero la idea fuerza fue pasar de un parque tecnológico tradicional que normalmente acogen a las sedes corporativas a crear un lugar para vivir trabajar divertirse y aprender este era el slogan que planteamos en aquel momento cada color significa un uso diferente y esta mezcla de usos esta fusión de usos es uno de los elementos más singulares del modelo urbanístico de One North mezcla de usos a nivel de urbanismo como veis en mi imagen y a nivel de arquitectura esa mezcla de usos también dentro de los edificios para que personas con distinto bagaje con distinta orientación profesional puedan colaborar puedan estar cerca y puedan colaborar porque la innovación no siempre se produce dentro de una disciplina sino casi siempre en la intersección entre disciplinas distintas por eso me ha gustado mucho oír esta tarde que dentro del máster de territorio hay alumnos que proceden de distintas disciplinas y que tienen ahí la posibilidad de discutir sobre el futuro de las ciudades yo creo que el tema de la pluridisciplinaridad es un elemento muy importante de la innovación de hecho en el diseño de One North hay una gran inspiración en lo que era el urbanismo tradicional este es un núcleo histórico de Vitoria en el País Vasco y a la derecha veis digamos el diseño inicial de One North de manera que hay elementos especialmente de que el espacio público sea un lugar de intercambio de ideas y sea un lugar donde personas que trabajan en distintas compañías en distintas instituciones puedan interactuar este es el resultado final veis estos espacios que son peatonales totalmente esta es la primera fase de One North que se terminó al principio del proceso que se llama la Biopolis la ciudad de la biotecnología y este modelo de One North ha sido utilizado por Singapur creando una empresa que se llama Ascendas que es una empresa que replica el modelo de One North para hacer parques tecnológicos de última generación en la India en China y en otros lugares en el mundo había 22 jóvenes cuando empezamos este proyecto éramos 5 asesores internacionales uno de ellos era Bill Mitchell que dirigía la escuela de arquitectura del MIT había escrito el libro de City of Beats no sé si lo identificáis estaba también un rector de una universidad de biotecnología sueca estaba el presidente de los parques tecnológicos de Cambridge estaba Kisho Kurukawa un arquitecto de Japón y yo personalmente entonces nos reuníamos cada 3 meses y estábamos 3 días trabajando con ellos y había 22 jóvenes arquitectos ingenieros algún economista y estos jóvenes han ido creciendo y hoy día cada uno de ellos está liderando parques tecnológicos en otros países y siendo o vicepresidentes o líderes de esta organización de esta en aquel momento startups que replica el modelo de One North en el mundo en definitiva esto enlaza con la gran estrategia de Singapur de desarrollo económico que es crear un nivel que es crear un laboratorio de experimentación de soluciones urbanas la idea es atraer el mejor talento del mundo traer a los mejores les pagan bien atraer compañías que estas compañías trabajen con las instituciones locales es decir con las universidades locales con los centros de investigación local estos conceptos crear prototipos aplicarlos en Singapur y luego ser los primeros que adoptan estas innovaciones y exportarlas al mundo este es un modelo de negocio formidable que Medellín puede aplicar perfectamente en América Latina con todo el esfuerzo que se ha venido haciendo en las últimas décadas de transformación urbanística de Medellín este modelo es poderosísimo y fue lo que llevó a crear algunas iniciativas como aquella que hemos dicho de la creación de los premios VQ&U World Cities Prize que es un premio asociado a los premios Nobel pero asociado al mundo de las ciudades y que es una gran referencia y que Singapur obviamente ha creado ese premio y hace ese esfuerzo de crear el premio más prestigioso del mundo para aprender de las ciudades más innovadoras a nivel internacional yo creo que esta es una magnífica referencia que eran este tipo de laboratorios fijaros por ejemplo el puerto de Singapur que está hoy día el puerto de Singapur está aquí en esta zona ahora se va a crear un super puerto en este otro lugar pues el puerto de Singapur es muy eficiente y gestiona 100 puertos en el mundo aquí a la derecha veis Changi que es el aeropuerto de Singapur ahora se va a construir una terminal 5 pero en los 12 últimos años de manera consecutiva en las encuestas de satisfacción de los usuarios de aeropuertos en el mundo sale el número 1 Changi bueno Changi ha creado una empresa que se llama Changi Internacional para construir y gestionar aeropuertos en el mundo al igual que el puerto de Singapur o al igual que los programas de vivienda social o los programas de regulación del tráfico en este momento a los 10 próximos años los proyectos que está haciendo Singapur son los que veis en la imagen la terminal 5 el superpuerto que nace el puerto más verde del mundo y más grande este de aquí que veis a la izquierda hoy día siendo el puerto más eficiente para mover contenedores que está en esta zona aquí va a estar el centro de Singapur dentro de 15 años quiero decir que no tienen pereza para hacer estos cambios pero hay que planificar a largo plazo la coyuntura de cada legislatura y también otro proyecto que es un distrito de innovación que se llama Yuron en torno a la futura estación de alta velocidad que va a conectar Singapur con Kuala Lumpur fijaros y esto para emblazarlo con Medellín que luego veremos los temas de conectividad son los temas más estratégicos para la competitividad de las ciudades Singapur la gran apuesta es la terminal 5 que es hacer ahí una terminal la más eficiente y la más moderna del mundo el superpuerto el tren de alta velocidad para conectar con la península de Malasia y alrededor un nodo de innovación y también la terminal marítima para conectar con las islas del sur que son Batán, Bintán que son de Indonesia y conectarse con Indonesia y luego un experimento que es muy interesante Orchard Road Orchard es la calle de Singapur comercial de referencia es muy bonita y tiene muchísima intensidad pues se ha puesto en marcha desde hace dos años todavía no hay conclusiones definitivas una investigación para ver cuál va a ser el comercio del futuro cómo van a dialogar el comercio electrónico y el comercio físico para ver cómo se puede seguir liderando la función comercial en este momento de cambio tan formidable bueno pues aquí veis cinco proyectos estratégicos que en la próxima década va a desarrollar Singapur y dentro de este programa que se llama Smart Nation este es el programa más avanzado del mundo de Smart Cities donde aparece la estructura física de la ciudad como elemento principal y eso no lo tienen otras soluciones Smart y los temas de integración digital pero asociado a temas de inmobiliario a los temas de movilidad urbana a los temas de energía a los temas de seguridad ciudadana y a los temas de medio ambiente de manera que la integración de todos estos componentes las soluciones Smart se está haciendo a nivel de país y esto es más fácil que hacerlo a nivel de ciudad porque los niveles de gobierno están más integrados pero en el caso de Singapur y luego lo comento este tema porque enlaza con lo que vamos a ver ahora de Medellín en el caso de Singapur la ciudad se ha quedado pequeña fijaros fijaros cómo era Singapur en 1900 en 1950 en 1990 este salto increíble y le voy a dar un clic y vamos a ver en el 2010 entonces Singapur va más allá de Singapur este concepto de super ciudad una ciudad en tres países porque Singapur por el norte tiene Johor Baru que es una ciudad de Malasia y por el sur tiene la isla de Batak y la isla de Vintan entonces el crecimiento de Singapur del futuro no va a estar en Singapur va a estar en Vintan como el crecimiento del futuro de Medellín no va a estar en el valle de Aburrá va a estar en el valle San Nicolás va a estar en el altiplano oriente y en cierta medida en el altiplano norte en la zona de Santa Fe de Antioquia o incluso en el eje Amagá-Bolón-Bolo pero no va a estar dentro de Singapur ¿qué es lo que le va a pasar a Singapur? ha sido capaz de atraer 8.500 millones multinacionales en los últimos 30 años es uno de los nodos de economía más importantes del mundo su renta per cápita es el doble de la española y lo que está sucediendo es que ya el talento que necesita Singapur para seguir avanzando no tiene capacidad económica para vivir en Singapur solamente pueden vivir las personas que lideran la compañía los CEOs y algunos profesionales de élite pero los jóvenes ingenieros los arquitectos que son absolutamente necesarios para seguir alimentando el crecimiento de las multinacionales que tiene aquí su sede central no van a vivir aquí van a vivir fuera entonces eso ofrece unas oportunidades a Vintan Batán que esto es Indonesia y la renta per cápita de Indonesia es 15 veces menor que la de Singapur entonces Batán ya creció mucho al amparo de Singapur pero como la parte trasera de Singapur las industrias de poco valor añadido se venían a Batán y no hubo planificación ya ha sido un auténtico desastre sin embargo ahora estamos haciendo un ejercicio de diseñar Vintan con planificación ecológica desde el inicio y una renovación de Batán con el gobierno de Indonesia digamos por ejemplo Vintan Vintan es una isla que es más grande que Singapur ahora tiene 300.000 habitantes y la hemos planificado para 3 millones de habitantes que es lo que va a crecer toda esta gran superciudad que estamos viendo entonces el planteamiento inicial que se ha hecho ha sido el gran anillo forestal para captar agua porque el tema del agua aquí es un elemento fundamental y toda esta bahía se va a dedicar a la captación de agua aquí podemos captar agua para 10 millones de personas y esta vía que va a ser un puente con la isla de Batán al pasar por aquí en vez de ser un puente es una presa y aquí se genera una zona muy importante que desde el punto de vista ecológico permite recibir agua y crear paisaje y estamos plantando a los desarrollos urbanísticos en las áreas más deterioradas de la isla donde se hacía la extracción de arena para los crecimientos de otros lugares de Asia pero esta es tanto la versión física como la versión digital de Vintan que es un proyecto muy interesante acabamos de terminarlo ahora y que forma parte de la visión estratégica a largo plazo de Singapur colaborando con otros países y en este caso colaborando con Indonesia en la isla de Vintan volvamos ahora a esta parte del territorio volvamos a América Latina volvamos a Colombia volvamos a Medellín acabamos de bueno recientemente hemos tenido la ocasión de hacer una investigación sobre oportunidades para el futuro de Medellín considerando distintas escalas y también para el futuro del Valle de Aburrá y a este ejercicio le hemos llamado Metrópoli 2050 la superciudad de Medellín lo bueno de esta investigación es que acabó un poquito antes de la toma de posesión de los nuevos alcaldes de los gobernadores en Colombia etcétera y llegaba en un momento muy interesante para poder inspirar los planes de desarrollo y proyectos y bueno pues estamos viendo una muy buena receptividad en la medida en que cuando llegan los equipos de gobierno al poder en muy poco tiempo tienen que organizar pues toda una visión de lo que van a trabajar en los próximos cuatro años entonces este trabajo yo creo que puede haber sido realmente inspirador en ese momento si veis Colombia estas geometrías que veis aquí parecen arbitrarias pero no son en nada arbitrarias esas geometrías son los espacios funcionales de Colombia son lo que nosotros llamamos los diamantes territoriales y cada uno de ellos está liderado por una ciudad importante por ejemplo Bogotá lidera un territorio que funcionalmente por la topografía y la morfología territorial y por las infraestructuras etcétera tiene esa forma aproximada pero esta sería la super ciudad de Bogotá en el Caribe vemos Barranquilla y Cartagena Barranquilla e incluso Santa Marta que cada vez están más integrados y que lideran todo este territorio que hemos llamado el diamante Caribe Medellín que lidera Antioquia y quizá también el Chocó el eje cafetero que está en una posición muy central Cali pues que puede liderar la zona pacífica y luego pues las grandes cuencas que quizá desde Villavicencio pues se puede acceder a ellas pero que ya está muy conectado ya con Bogotá pero estos territorios es muy importante tenerlos en cuenta para ver y para entender que el futuro de las ciudades va más allá de los límites administrativos por ejemplo por ejemplo mirando a oportunidades hacia el futuro Medellín necesita dialogar con Bogotá necesita dialogar con Cali este territorio es único la masa crítica demográfica y económica de este corazón urbano central de Colombia es enorme es decir y lo que lo que sucede si analizamos por ejemplo las isocronas y los espacios funcionales del entorno de cada una de las ciudades sobre la base de las infraestructuras actuales vemos la población a la que se llega y realmente tiene una masa crítica muy importante esta conectividad esta conexión entre ciudades es muy importante para el caso concreto de Medellín por eso este triángulo urbano de Colombia cuyo centro estaría digamos ocupado por esta estructura policéntrica de ciudades del eje cafetero es un territorio muy singular enormemente singular dentro ya del territorio de Antioquia aquí veis la ubicación del valle de Aburrá y veis también la conexión con el mar conectarse con el mar es muy estratégico para las ciudades de hecho el 80% de la población mundial vive en la costa vive en una franja de 100 kilómetros del litoral en el caso de Colombia solo el 20% de la población vive en esa franja del 20% del litoral y por eso es tan estratégico lugares como Cartagena y Barranquilla que tienen puertos y que necesitan y que Colombia necesita utilizarlos para salir por el Atlántico o Buenaventura pero que sabéis todos los problemas sociales y ambientales que hay en la zona de Buenaventura pero es la conexión natural con las economías asiáticas que están creciendo muchísimo y por supuesto la conexión del Atlántico y el Pacífico es absolutamente estratégico ahí tiene Antioquia algunas oportunidades importantes puesto que tiene bastantes cientos de kilómetros de litoral en el Urabá y eso es un elemento muy importante cuando hicimos esta reflexión sobre Medellín nos interesó mucho saber temas de solidaridad territorial y temas de complementaridad estratégica de Medellín en relación con los territorios del entorno y lo que hicimos fue ver a nivel municipal cómo se distribuía la pobreza y dónde estaban las oportunidades y una variable muy sencilla que es ver qué porcentaje de familias en cada municipio tiene necesidades básicas insatisfechas que es una estadística que aporta el Departamento Nacional de Planación aunque es una estadística un poquito antigua esta pero es curioso que hemos señalado en azul más oscuro aquellos municipios como Turbo por ejemplo que vi que Oscar iba a tener una reunión con el alcalde Turbo me parece que hoy como estos municipios en azul estos son aquellos en los que el porcentaje de familias con necesidades básicas insatisfechas es mayor del 60% entonces este concepto de diamante territorial de policentrismo de cooperación estratégica entre unos territorios y otros puede venir inspirado por el análisis de estas variables de carácter social de la población y también por la capacidad de identificar algunas ciudades que tengan una cierta masa crítica como es el caso de Turbo Apartado o Caucasia o incluso aquí Puerto Berrío o incluso Barranca Bermeja que aunque está fuera del departamento pero está justamente en el borde y son nodos en torno a los cuales se pueden apoyar las estrategias de desarrollo del mundo rural del entorno por eso considerando esta visión básica habíamos identificado unos ámbitos de este diamante de Medellín no solamente el área central no solamente la metrópoli 2050 o la superciudad de Medellín sino también el mar de Antioquia es decir el territorio del Urabá las estrategias de ecodesarrollo del bajo cauca que es un territorio muy problemático desde el punto de vista social con mucha economía ilegal problemas con minería plantaciones de coca etcétera y que es necesario recuperar una economía formal y mejorar la conectividad y las infraestructuras y luego Puerto Berrío que tiene un valor estratégico para el Valle de Aburrá puesto que si se recupera el antiguo ferrocarril de Antioquia permitiría que el gran corredor logístico de Magdalena que no es solamente el río y la navegabilidad del río es que hay un ferrocarril entre la Dorada aquí abajo y Santa Marta que se está recuperando y también hay vías rodadas muy potentes de manera que tenemos muchos modos de transporte y la posibilidad de Puerto Berrío de ser un gran nodo logístico que conecte la metrópoli 2050 con el corredor del río Magdalena en definitiva ahí aparecen algunas oportunidades también que Medellín se pueda conectar y el Valle de Aburrá se pueda conectar para un futuro puerto de aguas profundas posiblemente Necoclí que tiene un calado mayor que Turbo y que incluso un punto donde se había intentado alguna vez hacer una pequeña instalación portuaria en la desembocadura del río León un poquito al sur de Turbo pues esta zona es complicada para los puertos porque el río Atrato es un río muy caudaloso y lleva mucha sedimentación entonces hay que estar permanentemente dragando por eso llegando arriba Necoclí es un nodo donde podría estar el puerto de aguas profundas de Antioquia y por otra parte poder recuperar como veis el borde marítimo que tiene unas condiciones muy singulares e incluso aunque sea ya del Chocó al otro lado una serie de aldeas como Acantí etcétera que permiten también crear un destino turístico fijaros por tanto que Medellín y el Valle de Aburrá encontraría apoyando un proyecto estratégico como es el Urabá tendría ahí su puerto de aguas profundas y una plataforma logística que permitiría un cierto desarrollo industrial tiene pues todo el potencial agrícola asociado a apartador sobre todo y a turbo y luego también el potencial turístico asociado a la costa que llega hasta Arboletes que ya está en el borde muy cerquita ya de Montería está en el borde de Córdoba y también enfrente las pequeñas aldeas que hay en uno de los parajes más maravillosos de la naturaleza a nivel mundial una biodiversidad espectacular o sea esta pieza es muy importante para el futuro de Medellín por supuesto Caucasia lo es y si no se resuelven los temas del Bajo Cauca los desplazados vendrán a vendrán al Valle del Cauca y por supuesto el potencial estratégico a nivel logístico también de desarrollo agrícola y de producción de alimentos de Puerto Berrío y su entorno pero nos vamos a centrar en el espacio más complejo que es la metrópoli 2050 el área central aquí veis de manera muy esquemática la morfología del territorio fijaros en un detalle que es muy importante y es que Medellín el valle está aproximadamente en la cota 1500 Río Negro está en la cota 1133 un poquito más arriba pero Santa Fe de Antioquia está en la cota 500 aproximadamente al igual que Volumol es un territorio relativamente llano con unas condiciones climáticas distintas definitiva es un territorio complejo pero tiene una gran diversidad vamos a fijar las láminas de agua que han ido apareciendo a través de las infraestructuras hídricas y el futuro Hidroituango también pues va a permitir generar un sistema hídrico y de láminas de agua en el entorno relativamente cercano de Medellín espectacular hemos hecho un análisis de la población que vive a 15 minutos perdón a 30 minutos de Medellín sobre la base de la infraestructura existente hemos considerado ya la apertura del túnel de Oriente en este análisis hay 3.700.000 habitantes aproximadamente en 30 minutos pero en una hora sobre la base de la infraestructura que hay hoy sin mejorar las infraestructuras en una hora tenemos 4.434.591 habitantes es una población muy importante estamos hablando de casi 5 millones de habitantes en este territorio ahí veis no solamente el territorio del Valle de Aburrá sino otros municipios en el entorno fijaros estos municipios de distinto tamaño los hemos representado con un tamaño proporcional a su población y lo que me gustaría decir con respecto a ese territorio es que la infraestructura de base la infraestructura que se ha venido utilizando es una infraestructura radial es radioconcéntrica y hemos marcado en color rojo las líneas que tienen más intensidad de tráfico le siguen naranja le sigue amarillo le sigue verde etcétera conforme crece la super ciudad de Medellín conforme crece ese territorio se congestiona el centro es más si Medellín aspira a tener funciones supramunicipales dentro del sistema de ciudades de Colombia va a haber tráficos y movimientos entre distintas regiones que tendrán que pasar por Medellín y siempre atraviesan el valle que tiene una capacidad muy limitada y se produce congestión se produce polución y se limita mucho la movilidad de manera que esto es un freno muy importante a la estructura humana de Medellín es un freno enorme y los temas de movilidad ya cuando las ciudades tienen un cierto tamaño como es este empiezan a ser fundamentales casi todas las ciudades de un cierto tamaño que funcionan muy bien en países del nivel de Colombia y incluso más avanzados económicamente tienen anillos de cintura por ejemplo Madrid tiene la M30 pero luego tiene la M40 la M50 por ejemplo París tiene el boulevard periférico Londres tiene muchas vías de cintura Moscú también casi todas las grandes ciudades tienen esos anillos aquí lo que hemos planteado es también un anillo que se llama el gran anillo el gran anillo que en algunos lugares pasa por territorios relativamente planos como sucede aquí entre Bolombolo y Santa Fe de Antioquia o también por el valle de San Nicolás pasa por territorios relativamente llanos y pasa por otros territorios que tienen un componente mucho más ambiental por eso aquí se duplica incluso la vía y en otros lugares pasa por tramos más complejos pero fijaros que la ciudad real es la que veis ahí debajo en la imagen esto es la intensidad lumínica que que se corresponde con la huella antrópica se corresponde con los lugares donde vive vive la gente entonces ahí veis con distintos colores la distinta intensidad de uso del territorio y esa es la ciudad real la ciudad real no es Medellín la ciudad real no es el área metropolitana solamente la ciudad real es lo que estamos viendo ahí es también Marimilla y Río Negro es Guarne es Santa Rosa de Osos es Santa Fe de Antioquia es Amagá etcétera entonces si esa es la ciudad real el gran anillo aparece como una infraestructura fundamental y en el ejercicio que hicimos con líderes de diferentes sensibilidades y el sector público sector privado y sociedad civil aparecía como una infraestructura fundamental para el futuro de este territorio ahí la veis ya la ese gran anillo y como base la morfología territorial hemos señalado en verde las líneas que son relativamente llanas es decir por territorios llanos que no tienen complejidad topográfica y hemos marcado en rojo las vías que son de montaña que requieren obviamente mucha más intensión y son vías mucho más difíciles de organizar pero la continuidad especialmente en hacer alguna vía paisajística complementaria nos daría a este anillo una fuerza muy especial veis como el sistema urbano dialoga con el gran anillo y lo que es curioso es que los circulitos que veis aquí en blanco con límite en blanco son ciudades cuyo crecimiento demográfico es mayor que la media de los municipios del valle de Aburrar es decir que todos los municipios casi todos los municipios importantes están fuera del valle están creciendo más rápidamente que el valle el aeropuerto está internacional está fuera del valle los lugares de captación de agua y de producción de alimentos están fuera del valle los fenómenos de segunda residencia se dan fuera del valle los fenómenos en definitiva pensar que a través de una institucionalidad única como es el área metropolitana podemos organizar las aspiraciones del futuro de Medellín no es suficiente es necesario pensar en otras escalas del territorio porque hoy tenemos una capacidad para disponer de infraestructuras físicas y sobre todo infraestructuras digitales que nos van a permitir estar en otros contextos en diálogo con la naturaleza diferentes ¿en qué consiste por tanto la super ciudad de Medellín? ¿en qué consiste esta metrópoli 2050? hay una pieza importante quizá la más compleja que es el valle de Aburrá esta sería la eco ciudad de Oriente estos son los territorios de Santa Fe de Antioquia los núcleos que están alrededor esto es el valle de la Sinifaná que es la Sinifaná es un cauce que va entre Amagá Angelópolis y Bolombolo es este cauce donde tiene un gran potencial logístico de cara al futuro y también el altiplano norte donde está Santa Rosa de Osos pero también un poquito al sur del emparse del río Grande pues está entre ríos y algunas otras ciudades pero el altiplano norte también es una pieza fundamental en definitiva este sistema urbano policéntrico es lo que llamamos la metrópoli 2050 y ahí aparecen unos ámbitos marcados con estos rectángulos amarillos que los hemos estudiado con más detalle a mí me gustaría centrarme fundamentalmente en la eco ciudad de Oriente para explicar cómo estas metodologías y estos trabajos de investigación pueden inspirar proyectos reales en el futuro lo que es muy importante es entender que el gran anillo no es solamente una operación de infraestructura es sobre todo y principalmente una operación ambiental ahí veis la relación entre el gran anillo y los grandes corredores ecológicos y la hidrología la relación con las láminas de agua fijaros aquí cuando el embalse de hidro ritual esté totalmente terminado la lámina de agua llega justamente hasta aquí muy cerquita de Santa Fe de Antioquia en Olalla en fin hay una serie de pueblecitos que hay aquí y va a tener más de 70 kilómetros de lámina de agua que va a generar unas oportunidades de desarrollo turístico espectacular y de segunda vivienda aquí tenemos el embalse del río grande aquí tenemos el embalse del peñol etcétera y en definitiva unas condiciones ambientales únicas y una serie de núcleos pequeños pero que tienen mucha personalidad que tienen carácter y que tienen como singularidad están cerca de la naturaleza son los puntos de acceso al territorio son los lugares que Medellín potenciándolos ayudándolos a mantener su carácter su idiosincrasia permiten fijar la población en el medio rural y al mismo tiempo tener acceso desde la ciudad central a estas opciones ambientales tan espectaculares opciones que son áreas estratégicas de conservación corredores ecológicos bosques áreas con vocación agrícola hay muy pocas ciudades en el mundo de 5 millones de habitantes que tengan realmente esta gama de opciones ambientales en el entorno por eso cuando estemos trabajando con las infraestructuras del futuro o con la recuperación del tren de Antioquia que aparece aquí en Naranja o aquí el tren multipropósito que pasaría por el valle y tendría aquí la conexión pacífico o por ejemplo en verde cuando planteamos aquí las conexiones de este sistema urbano más allá incluso del valle de Aburrá cuando hablamos de estas infraestructuras estamos pensando en la ciudad funcional estamos pensando en la superciudad y sobre todo en un tema que de cara al futuro va a ser muy importante que es la logística la forma de renovar el valle de Aburrá va a depender en gran medida de que tengamos plataformas logísticas muy bien conectadas con los puertos con los futuros ferrocarriles incluso con el aeropuerto y que permitan liberar gran parte de la industria más pesada y de la actividad logística que no tiene ventaja competitiva para desarrollarse dentro del valle para que el valle pueda ser un valle más tecnológico y avanzar en los procesos maravillosos de renovación urbana que se han venido haciendo en definitiva esto es la metrópoli 2050 este es el valle de Aburrá este es lo que llamamos el valle 4.0 y dentro de este valle 4.0 haciendo mención al reciente nombramiento de Medellín como capital para América Latina de la industria de la cuarta revolución industrial yo creo que tendríamos pues la gran responsabilidad de seguir trabajando y hay muchísimas ideas ya planteadas seguir avanzando en la renovación urbana del valle poco a poco pero sobre todo dándonos cuenta de que si bien se ha hecho un trabajo enorme de integración de comunas de articular un sistema de transporte cada vez más integrado entre el metro el tranvía los metrocables pero sin embargo quedan todavía muchas comunas desconectadas entonces este mapa de Space Syntax que hemos calculado aparece en el azul las líneas más desconectadas y en rojo las líneas mejor conectadas del sistema metropolitano aquí aparece como por ejemplo la huella del aeropuerto y una vez que tuviéramos un aeropuerto internacional muy eficiente y se bajaras las conexiones con el valle de San Nicolás obviamente podría ser una magnífica oportunidad para la renovación urbana del valle juntamente con algunas industrias que no tiene ya sentido que estén en estos lugares y que podrían estar en otros ámbitos de la superciudad finalmente pues llegamos al tema central que quería comentar con vosotros que es el tema de la ecocidad de Oriente ahí vemos una gran oportunidad concretamente cuando empezamos a imaginar que el futuro del desarrollo tecnológico los lugares de mejor conectividad internacional de la superciudad podían estar en el valle de San Nicolás hicimos hacer investigación y una de ellas fue ver cuál es la ciudad digital o sea cómo desde el punto de vista digital cómo se comportan las personas y con la ayuda también de un departamento de investigación del MIT intentamos fusionar el espacio físico y el espacio digital simplemente analizando los Twitter y no solamente la densidad de Twitter sino dónde está el origen y destino de estas llamadas de manera que si por cada mil Twitter hacemos un puntito y los conectamos y le damos color a los lugares de mayor interacción interna aparecen colores que son distritos digitales de manera que aquí aparece por ejemplo en el entorno del aeropuerto en el entorno de Río Negro y Marinilla que tiene una conexión con la zona del poblado etcétera y con la parte central de Medellín pero la zona norte hasta Bello etcétera pues tiene una comunidad única como la zona de Copacabana Bello pues tiene un carácter diferente y la zona sur que es muy potente entre Envigado Sabaneta Caldas etcétera pues tiene este color rojo pero en definitiva esto es la ciudad digital que ya como veis tiene una gran presencia dentro del valle pero empieza a tener conexión con otros territorios y cuando vamos a ver qué está pasando en los otros territorios pues nos encontramos con lo que veis ahí me gustaría que dedicarais unos pocos segundos a leer este plano ahí veis la intensidad urbana del valle de Aburrá y veis cómo esta urbanización difusa este crecimiento como dicen los americanos Sproul que se ha venido produciendo pues de manera indiscriminada por parte en los diferentes municipios cada municipio tiene su plan urbanístico tiene sus propias normas pero espontáneamente en un paisaje que es maravilloso y está una cota una altimetría envidiable ha surgido esta realidad fijaros el aeropuerto esta es la pista actual hemos dibujado también la segunda pista e incluso un posible edificio terminal a nosotros nos parece que este es el principal componente de excelencia de ese territorio que podría inspirar lo que hagamos alrededor y lo que hagamos con el futuro de este territorio este altiplano oriente tiene ya una población superior a 500.000 habitantes y se espera que en los próximos 15 años pues aquí esté viviendo más de un millón de habitantes en este territorio están viniendo familias que ponen aquí su segunda residencia los elementos asociados a la actividad aeroportuaria centros de investigación están viniendo algunas empresas hospitales están viniendo universidades y en definitiva se está consolidando de manera difusa un territorio importante lo que es clave para determinar dónde se pone la energía para la siguiente generación de proyectos de Medellín es en qué somos fuertes y en qué somos débiles Medellín no tiene puerto y si se creara el puerto de Necoclí en el futuro estaría más de 400 kilómetros Medellín no tiene ferrocarril que conecte con otras regiones del país no tiene carreteras sencillas porque la topografía es muy compleja la única gran opción que tiene Medellín para conectarse con el mundo es su aeropuerto y eso es una realidad porque la conectividad es uno de los componentes fundamentales de competitividad de los territorios esta es la única gran opción y o bien realmente intervenimos ya organizando el territorio del entorno del aeropuerto con las infraestructuras que se necesita o va a ser un caos difuso este territorio de cara al futuro mirad hoy día Medellín tiene solamente 12 destinos internacionales aunque es el aeropuerto de Colombia que en los 5 últimos años han crecido los vuelos internacionales con mayor intensidad cuando se pase el coronavirus volverán nuevamente los temas de conectividad pero y es antes este triángulo central que os comentaba de Colombia estas son las conexiones aéreas con Bogotá y con Cali los segmentos que veis en azul tienen una anchura proporcional a los flujos aéreos internacionales de manera que Medellín tiene una conexión muy fuerte con Bogotá de hecho vais al aeropuerto y cada pocos minutos hay un vuelo que sale hacia Bogotá y también algunas opciones en Cali etcétera y eso permite estar conectados entre los tres aeropuertos con 44 destinos internacionales y por eso es tan importante que Medellín dialogue bien con estos nodos de la economía de Colombia esta es la gran aspiración de Medellín de conectarse con el mundo esto lo hemos extraído del foro de participación en donde había 150 líderes y les preguntábamos algo tan sencillo díganos con qué cinco ciudades del mundo más allá de América Latina considera que sería estratégico que Medellín se conecte y es curioso sumando todas las todas las respuestas el mapa mental de 150 líderes de Medellín es que las ciudades de referencia para conectarse son Madrid Barcelona Tokio Londres Nueva York y París e incluso Singapur es decir los grandes nodos de la economía mundial Medellín necesita conectarse con los grandes nodos de la economía mundial yo creo que esto es una referencia en torno a la cual tenemos un gran consenso en definitiva aquí veis un poco el papel del aeropuerto pero para organizar ese territorio tenemos que hacerlo con mucha sensibilidad esto es un plano horizontal y la cota 2150 las zonas interiores a ese perímetro son sensiblemente llanas aunque con ondulaciones y esa zona está rodeada por estas montañas en esas montañas hay picos hay picos bastante elevados como la cuchilla de San Antonio que está a 3.100 metros o este pico del cerro que se llama el Capiro que aporta ciertas dificultades para las aproximaciones de los vuelos pero en definitiva tenemos aquí una zona que desde el punto de vista topográfico y paisajístico es muy especial este cierre visual es muy importante y habría que protegerlo pero el Valle de San Nicolás está creciendo mucho este crecimiento demográfico del Valle de San Nicolás con respecto a otras regiones del entorno es muy característico estos son los corredores ecológicos que nos permiten entender el territorio esta se llama la quebrada de la mosca la quebrada de la mosca entre Guarni y Marimilla y este es el río Neym que nace en el parque natural del río Negro que se llama así luego veis que dentro de este territorio que además aquí hay un desnivel topográfico importante hay un triángulo que hemos llamado el triángulo de la innovación pensamos que este lugar es un lugar muy especial que además debería estar muy bien conectado con el Valle de Aburrá no solamente a través del túnel de Oriente sino con otras conexiones en el futuro de manera que hay que seguir invirtiendo en infraestructura para que haya una realidad integrada y funcional entre los dos valles que le vaya bien al Valle de Aburrá es absolutamente imprescindible para que este triángulo de la innovación se desarrolle pero si el triángulo de la innovación tiene éxito en su conectividad internacional en atraer inversión internacional eso va a dinamizar muchísimo todo el pool de talento y de capacidad creativa que tiene el Valle de Aburrá en definitiva aquí podríamos aspirar a tener una realidad mucho más integrada e incluso que los pequeños municipios como el Retiro La Ceja La Unión Carmen de Vimoral El Santuario Peñol San Vicente etcétera todos estos con el gran anillo que habíamos imaginado tanto el anillo con más capacidad que pasa por por Marinilla y Guarnes y también pues un anillo más blando ambiental que generaran un espacio que hemos llamado la ecociudad de Oriente con paisajes agroforestales las reservas naturales del Nare etcétera y en el corazón estaría este triángulo de la innovación un triángulo que tiene un lado que sería la ciudad lineal de la industria entre Guarni y Marinilla un lado que sería más de la vocación más residencial entre Marinilla y Río Negro aquí estaría la ciudad aeroportuaria paralela a las pistas y en la parte central un parque de la innovación una zona de muy baja densidad un centro hueco esta configuración de centro hueco impide que haya congestión en desarrollos futuros la clave es que haya una correspondencia entre los transportes públicos del futuro el sistema de transporte público y las densidades urbanas dentro del valle pero el triángulo de la innovación es la pieza fundamental de todo este territorio y aquí aparecen pues algunos rasgos del territorio pues para entender las oportunidades que hay dentro de este triángulo concretamente si veis aquí la quebrada la mosca aparece al lado en paralelo una pequeña vía de la carretera actual que va desde Guarne que estaría aquí Guarne arriba hasta Marinilla que está aquí abajo esta calle que es una vía es una carreterita paralela al río hay otra carretera que aparece también aquí en color blanquito blanco entonces esas vías son muy importantes la clave es que se fortalezca el sistema viario con unas vías de mayor capacidad y recuperar las vías actuales como ecobulevales de manera que esos ecobulevales tengan permeabilidad transversal y tengan capacidad de acceso a los desarrollos que se vayan produciendo de manera que en el futuro incluso se podría si se recupera el ferrocarril de Antioquia desde Puerto Garrio hasta el Valle de Aburrá pues podría haber también un corredor de infraestructuras que dé soporte a esa ciudad lineal de la industria y la parte central como digo pues esa malla blanda y ese parque de la innovación estas son imágenes que representan nuevamente la ciudad lineal de la industria hoy es así que es una vía entre Guarni, Manini y Abueleville pero que se podría fortalecer creando ese ecobuleval al que hacía residencia y con usos más intensivos tanto para actividad económica como para residencia también en el caso del río Negro pues la recuperación del río y parques junto al río pues podría ser un elemento de articulación de esos tejidos urbanos y también la ciudad aeroportuaria paralela a las pistas y paralela también a una barrera topográfica que tenemos en disposición vertical ahí podría estar esa ciudad aeroportuaria del futuro y en el área central el parque de la innovación este es lo que hemos llamado el triángulo de la innovación que forma parte de la ecociudad de Oriente en definitiva aquí veis en conjunto lo que es la superciudad lo que es la metrópoli 2050 y este es pues un ejercicio pues que hemos hecho para identificar oportunidades estratégicas dentro de este territorio en definitiva con con Medellín en el corazón del Valle de Aburrá el Valle de Aburrá liderando estos territorios de la superciudad de Medellín de la metrópoli 2050 y a su vez con diálogos y con complementariedades estratégicas con el Urabá también con el Bajo Cauca y también con Puerto Berrío pensamos que pueden ser algunas referencias para poderle dar mayor coherencia al territorio de Antioquia y buscar no solamente la solidaridad territorial sino las complementariedades estratégicas y prepararse para utilizar el territorio como factor de competitividad de cara a la cultura bien pues esta ha sido mi presentación y ahora pues con mucho gusto cualquier duda cualquier aclaración estoy a vuestra disposición Alfonso muchísimas gracias creo que ha sido una presentación que nos llena como de muchísima información resaltaría un poco que estos territorios inteligentes que tú nos propones tienen como eje fundamental la conectividad de una conectividad que está ligada mucho a los aspectos tecnológicos a la cooperación económica que implementa no solo una infraestructura sino que pone en valor el tema de las condiciones ambientales y la sostenibilidad que hace un viro bastante importante en esta manera de ver un poco esa relación a futuro de nuestras ciudades yo abro el espacio para quienes tengan preguntas opiniones al respecto vamos leyendo un poco como acá no sé si Jorge va a ser alguna intervención ahora te voy leyendo un poco Alfonso como la intervención de Marcelo Calle nos escribe que tiene dos preguntas una que factores fueron clave o que actores aceleraron el cambio para facilitar el desarrollo de Singapur que hoy sea una super ciudad y segundo que factores o actores son los son los que ralentizan o impiden el cambio o desarrollo de futuro de una ciudad como Medellín y el anillo que nos acabas de mostrar bueno el caso de Singapur es un caso muy especial que no es lo que funciona en Singapur no necesariamente va a funcionar bien en otros lugares en el mundo ¿cuáles han sido los factores que os parecen que nos parecen fundamentales para entender ese milagro de Singapur pero Singapur como antes señalaba en el año 1965 se crea como país y sale como una extensión de Malasia no porque tuvieran vocación independentista es que les tiraron de la península porque era un territorio pues lleno de mosquitos pantanoso sin ningún interés y no se van bien y bueno y salieron y tuvieron que crearse inventarse un país pasando desde 1965 hasta hoy de ser tercer mundo auténtico a ser hoy entonces yo hablando yo tuve la ocasión de conocer a Lee Kuan Yew que fue pues el hombre que que hizo el milagro de la transformación de Singapur y siempre le preguntaba esta pregunta decía ¿cuáles son las claves del éxito de Singapur? ¿por qué Malasia no se ha desarrollado de la misma manera o Indonesia está en la lado y Singapur sin embargo se ha desarrollado? y decía bueno somos una ciudad-estado somos pequeños y una gran ventaja es no tener recursos naturales no tenemos petróleo no tenemos diamantes no tenemos nadie que viene aquí a extraer pues recursos el único recurso que tenemos es el talento es nuestra gente esa es la única la única opción que tenemos de cara al futuro la gente por tanto apostamos por la educación en Singapur desde el inicio apostó por la educación y hay una serie de decisiones que parecen anecdóticas pero que no lo son por ejemplo se adoptó como idioma oficial el inglés con lo cual siendo el 85% de los singaporeños son chinos y hablan chino en casa sin embargo el idioma oficial era el inglés de cara a atraer multinacionales que querían hacer negocios en China Singapur es un territorio modélico entonces como claves del éxito en la transformación de Singapur ha sido yo diría el tema de la apuesta por la educación la apuesta por la meritocracia es decir la tolerancia a cero con la corrupción y luego pues el haber tenido la calidad de gobierno es decir la calidad y la continuidad de gobierno yo creo que ha sido un elemento absolutamente fundamental porque las condiciones de partida son dificilísimos ya te digo no hay por no haber no hay ni recursos hídricos no hay ni agua el agua hay que comprársela a los malayos que están en la parte en la parte norte eso serían digamos algunas de las claves del éxito de Singapur han puesto al mejor talento del país a trabajar para el gobierno es decir los funcionarios y especialmente pues los ministros y los altos funcionarios son los mejores pagados del mundo para evitar que haya corrupción también es decir por ejemplo un ministro en Singapur puede ganar seguramente cinco veces lo que gana el presidente del gobierno de España es gente intentan y yo recuerdo un debate parlamentario de por qué querían esos sueldos tan grandes para los ministros de Singapur incluso para el primer ministro y decía es que quiero tener el mejor talento de este país trabajando para nosotros y es verdad porque luego el país ha ido creando todo un entramado empresarial empresas como las empresas públicas de Medellín pues muchas empresas que gestionan el puerto los aeropuertos etcétera y tienes que tener gente muy preparada muy profesional que no haya corrupción para ponerme mucho talento para liderar estos sistemas las becas para formar a los jóvenes para mandarlos al exterior a las mejores universidades del mundo y que luego puedan volver a trabajar para el sector público y al cierto tiempo pues luego pueden pasar al sector privado también pero ese ese esmero ese compromiso con la educación y con la formación ha sido una de las claves del éxito de Singapur y luego la tolerancia a cero como decía con la corrupción y luego qué factores podrían frenar pues proyectos como los que estamos presentando en Medellín yo creo que Medellín a mí lo único que me sugiere es admiración quiero decir yo he conocido Medellín con Jorge cuando venía por aquí Jorge me dijo tienes que conocer una ciudad que te va a sorprender y yo estaba empeñado en ir a Bogotá para integrar a Bogotá en el proyecto Cities y me fui a Bogotá y estuve pues hablando con Peñalosa que era el alcalde que entonces estaba liderando estaba en la ciudad en su primera campaña y un día pues fui a Medellín y conocí pues las instituciones públicas conocí ProAntioquia conocí el ayuntamiento conocí la universidad y me di cuenta que el carácter era totalmente distinto esto es otro mundo me parecía como muy similar a lo que yo había visto en el País Vasco que eran gente que tenía capacidad para asumir riesgos para ilusionarse por el futuro un compromiso un diálogo entre el sector público y el sector privado y me pareció fascinante entonces lo que en relación con los frenos en Medellín yo lo que creo que Medellín ha tenido también un milagro de transformación maravilloso y sobre todo el papel que están haciendo instituciones intermedias como por ejemplo ProAntioquia entre las instituciones públicas como la alcaldía de Medellín la gobernación el gobierno nacional y el sector privado y luego también lo que me parece fascinante de Medellín es el papel de las empresas públicas por ejemplo EPM la empresa de metro Ruta N eso no sucede en casi ninguna otra ciudad de América Latina entonces ¿qué frenos veo yo? más que frenos yo lo que veo es una voluntad de transformación y una experiencia de haber asumido situaciones complejísimas y que se han resuelto con éxito o sea que yo creo que algunas de estas ideas que surgen y que hemos estado compartiendo con los líderes de esta investigación yo creo que van a ser una realidad pronto en Antioquia eso voy a continuar acá muchas gracias Gabriel nos pregunta no sé si Gabriel anda por ahí también siquiera intervenir considera entonces que Medellín debe renunciar al aeropuerto La Guerrera y apostar por un proyecto urbano como parques lineales en este lugar o el aeropuerto se debe considerar de carácter local esa pregunta está donde el ambiente hace rato en esta situación esa es una buenísima pregunta buenísima pregunta porque es un gran debate de hecho desde las primeras veces que yo llegaba a Medellín pues ya ese tema hace más de 20 años que se está debatiendo esa cuestión y siempre la gran defensa del aeropuerto es que nos permite conectarnos con las ciudades pequeñas y medias de Colombia es un aeropuerto más pequeñito que nos permite pues conectarnos con ciudades pequeñas pero piensa una cosa Medellín tiene vocación de ser una ciudad global y de ser un motor de desarrollo de Colombia y necesita ser un conector de Colombia con el mundo entonces su aeropuerto internacional sí que merece ser absolutamente renovado y tener un aeropuerto de primera de última generación un aeropuerto excepcional si eso es así va a tener capacidad también para recibir los pueblos locales entonces para conectar esas ciudades medias estamos hablando no sé Barranquilla o no sé Apartadó que hay un pequeño aeropuerto dentro de Apartadó cercita de Apartadó o si ciudades de tamaño medio Montería por ejemplo Valle Dupar se quieren conectar con Medellín porque es el punto de acceso al mundo lo lógico es que en vez de ir al aeropuerto pequeñito local vayan directamente al aeropuerto internacional porque si llegan al aeropuerto local tienen que hacer un tránsito luego tienen que tomar transporte público privado ir allá arriba y entonces esperar y poder salir yo creo que hay enormes sinergias y se le da un mejor servicio a las ciudades pequeñas y medias conectadas directamente con el aeropuerto con Medellín se le da un mejor servicio desde arriba una vez que el túnel de oriente y las otras conexiones que estamos sugeriendo faciliten esa facilidad de conexión entre el oriente y el centro y al mismo tiempo pensemos que el potencial de renovación del valle de Aburrá asociado al aeropuerto no es solamente el terreno donde están las pistas son los conos de aproximación y ese riesgo asociado a estos temas y además las condiciones climáticas que hacen que muchos días al año no se pueda aterrizar por la niebla y por las condiciones de contaminación etcétera que están surgiendo con lo cual tiene mucho más sentido que se dé un servicio no solamente a Medellín sino a las ciudades que se relacionan con Medellín se dé un mejor servicio de conectividad nacional e internacional en el valle de San Nicolás en la parte superior y aprovechar para hacer una profunda renovación urbana del valle esa es mi opinión leo otra de las preguntas gracias Alfonso ay perdón voy a acabar gracias nos pregunta Juan Marcelo ahí le doy la palabra si quieres intervenir sería fantástico perfecto hola hola Alfonso ¿cómo estás? hola Marcelo ¿qué tal? bien bien no pongo el video porque la verdad no estoy muy presentable no te preocupes estamos en casa bueno un punto muy importante de ese milagro entre comillas como tú lo has llamado en este caso ese milagro bilbaíno fue la limpieza de la ría como lo dijiste pero también fue la limpieza de todas las fachadas porque eran horribles obviamente te tocó más a vos pero bilbao era una cosa cochinísima y el cambio fue impresionante o sea visitar bilbao antes y después eran dos ciudades y aquí hubieran tumbado una y vuelta a hacer otra ¿cierto? ese esa limpieza ese cuidado ese mantenimiento de esas estructuras que componen los territorios que son estructuras ecológicas naturales pero también construidas es muy importante y se ha visto como importante y hace un cambio muy grande ¿cuál es la propuesta de esa línea de trabajo en estos planes que vos nos estás mostrando? bueno en el caso de bilbao la limpieza de la ría fue un elemento muy estratégico muy estratégico pero yo creo que lo más estratégico en el caso de bilbao fue la creación de una sociedad de un instrumento para trabajar en la transformación de bilbao que se llamaba bueno se llama bilbao ría 2000 lo que pasa es que como ya ha cumplido gran parte de sus objetivos pues ahora se está diluyendo un poco su función y su protagonismo pero se creó una empresa público-pública que se llamaba bilbao ría 2000 allí uno uno de los accionistas que tenía el 50% era el estado español España tenía un 50% de esa sociedad y otro 50% instituciones vascas entre ellas un 15% el gobierno vasco un 15% la diputación de vizcaya un 15% el ayuntamiento de bilbao y un 5% baracaldo que es una ciudad colindante con bilbao entonces hubo una cultura corporativa de tomar todas las decisiones por unanimidad y partiendo un capital pequeñito un capital que era de un millón de euros inicialmente se fueron poniendo en marcha proyectos el estado español fue muy generoso y donó suelos de ferrocarriles y suelos del puerto de la autoridad portuaria los donó a la sociedad para que fueran haciendo proyectos de renovación de Bilbao Bilbao adecuó su planeamiento para poner edificabilidad y usos en esos espacios y con la venta del producto inmobiliario se fue financiando toda la infraestructura de renovación urbana de manera que el sector público trabajaba en la mejora del espacio público y el sector privado trabajaba en la mejora de la arquitectura por eso cuando yo estaba presentando este proyecto ya muy reciente que está en marcha ahora prácticamente la gente todavía no lo conoce del distrito digital sobre el Sánchez de Bilbao y el distrito del arte que se llama BAT de malo en inglés BAT que es Bilbao Art District BAT bueno pues este tipo de transformaciones en ese lugar pues pueden suceder precisamente porque ha habido un gran compromiso también del sector privado de invertir allá donde se marcaban orientaciones estratégicas por parte del sector público pero debido también a la fortaleza de las finanzas públicas en el caso de Bilbao porque tiene un sistema fiscal el País Vasco muy favorable con respecto a otras regiones de España han tenido recursos importantes para poder trabajar pero lo más importante ha sido la continuidad en el tiempo que han dado no las propias administraciones del ayuntamiento o de la diputación o del gobierno vasco sino que los líderes que esas instituciones ponían para representarles en Bilbao RIA 2000 han tenido la cultura del consenso y han tomado las decisiones por unanimidad y durante 20 a 25 años se trabajó de manera maravillosa en esa transformación una de las de las 25 operaciones que yo siempre describo de Bilbao una de ellas era la limpieza de la RIA o la construcción del Wemheim pero hay otras muchas como la renovación del centro histórico o el aeropuerto o en fin o los micro proyectos es decir pequeños proyectos de transformación de diferentes espacios ha llegado un momento en que la gente quiere la ciudad yo tengo una siempre veo una gran sintonía entre el sentimiento de pertenencia de los paisas a Medellín y al Valle de Aburrá etcétera y los bilbainos a su ciudad tú vienes a Madrid que es donde yo vivo ahora y claro como es un crisol que viene gente de todo el mundo etcétera pues es más difícil que prevalezca este amor por la ciudad este sentimiento de pertenencia la gente también la quiere pero no lo mismo entonces a mí me dais una enorme envidia cuando veo los paisas como quieren su ciudad o como los vascos quieren su bilbao o sea que yo creo que ese sentimiento de pertenencia ha sido muy importante y la transformación de la ciudad antes y después ha sido realmente ha sido realmente espectacular la clave es si ahora digamos va a seguir teniendo la creatividad y el entusiasmo para seguir trabajando al mismo ritmo de innovación ahora que Bilbao RIA 2000 ya se diluye porque sus funciones de transformación física del territorio ya se han dado y lo que necesitan ahora es una revolución del talento hacer talento y es otra batalla distinta y es otro momento Muchísimas gracias y a Juan Marcelo también se doy la palabra hago la última pregunta para darle la palabra a Jorge Pérez aquí tengo una pregunta de la profesora Angélica Viviana Zanabria que nos dice el componente sociocultural de las estructuras territoriales son muy diferenciados ¿cómo influyen este tipo de particularidades en la apropiación de los proyectos? Esto es fundamental si estos proyectos se pueden hacer investigaciones maravillosas se pueden hacer diseños estupendos el papel lo aguanta todo si no somos capaces de involucrar a la sociedad civil y a los ciudadanos en el diseño y en la construcción de los territorios del futuro se diluyen muchos de estos esfuerzos hay los temas de participación dependiendo de la escala territorial las metodologías de trabajo son totalmente distintas no es lo mismo trabajar en la escala del diamante de Medellín o trabajar en la escala del valle de Aburrá que trabajar por ejemplo a la escala de Santa Rosa de Osos o a la escala de Puerto Berrío entonces yo creo que es fundamental ser enormemente conscientes de que este tipo de proyectos o tienen una apropiación social importante o realmente no van a tener continuidad en el tiempo por eso todos los esfuerzos que se hagan de compartir el proyecto y de diseñarlo con la gente y siendo capaces de integrar su visión sus sensibilidades ese esfuerzo es absolutamente fundamental para que sea un proyecto colectivo y que tenga fuerza y tenga continuidad Muchas gracias ahora sí Jorge Pérez nos había pedido la palabra Jorge Jorge está apagado tu micrófono Sí encendí la cámara y olvidé el micrófono Alfonso gracias por la conferencia que resulta magnífica yo que te he seguido pues igual la disfruté muchísimo pero sin alargarme mucho quería hacer dos o tres reflexiones para llegar al Medellín y a la Antioquia de hoy en el año 97 cuando nos conocimos y pudiste venir por primera vez y plantear la oportunidad de que Medellín participara en la red global del proyecto CITIS estábamos todavía en una fase muy inicial de nuestro problema de nuestro proceso y acabábamos de formular el plan estratégico que le daba síntesis a 7 8 años de discusiones desde que se creó la consejería presidencial y empezó digamos la construcción de la democracia local en ese momento nos unían las angustias y las preguntas o sea era una sociedad llena de preguntas formulamos el proyecto CITIS y tú recuerdas muy bien eso pero en un momento dado la sociedad abandonó el proyecto y dio al traste más adelante en el 2004 al inicio del gobierno hicimos un congreso internacional invitamos 10 ciudades de la red del proyecto CITIS buscando cooperación y al final Bilbao y Curitiba apoyaron la ciudad Bilbao Ría 2000 fue asociado al área metropolitana en la formulación de toda la planificación y tuvimos la idea de crear una entidad similar a Bilbao Ría 2000 que se llamó Aburrá 2020 estuvo en la versión 18 de estatutos y al final se abortó esa creación cito esas dos cosas porque esta ciudad es un ejemplo global en muchos aspectos especialmente la capacidad de generar consensos y creer en el futuro como tú planteaste pero también ha sido una sociedad capaz de dilapidar esfuerzos y de perder caminos y yo pues sostengo que hoy estamos en una etapa difícil porque pareciera que hemos superado casi todos nuestros peores problemas entonces nada es tan urgente y nada se ve tan digamos necesario y la ciudad ha perdido cierta continuidad ¿cómo hacer que los desgastes de estos procesos que ocurrieron en Bilbao que ocurrieron en otras sociedades por ejemplo el caso de Barcelona también tuvo una etapa digamos de crisis de esa apuesta por cambiar ¿cómo hacer para que la energía de esta sociedad que es tan vital cuando construye acuerdos no se diluya en las microagendas y en las visiones de grupo? Esa es mi pregunta Gracias gracias José Hombre la verdad es que siento nostalgia de aquellos momentos iniciales en el año 97 cuando nosotros nuestra ilusión era identificar 20 ciudades que tenían un gran potencial de transformación en el mundo y acompañarlas hacer investigación ayudar a las universidades locales a las líderes locales en pensar el futuro de esas ciudades y me pareció fascinante Medellín otras ciudades que elegimos como ya bien conoces Jorge pues fueron Curitiba en América Latina pues Monterrey también en Estados Unidos pues estaba Boston también en Canadá Toronto Sydney y Singapur de hecho mi primer contacto con Singapur fue el proyecto Cities lo que pasa es que ellos lo vieron el valor estratégico y se han venido apoyando hasta para crear el premio Likwan Yul para crear su propio modelo de transformación y quien financió realmente todo el proyecto Cities fue Bilbao o sea Bilbao se dio cuenta que sin una red internacional lo tenía difícil y utilizamos el proyecto Cities durante casi 10 años para conectar Bilbao con el mundo y la verdad es que fue un elemento de referencia y de aprendizaje fascinante yo estoy de acuerdo contigo en una cuestión que has planteado y es que para que surjan reacciones excepcionales hace falta problemas dramáticos Bilbao partía como antes os señalaba en mi presentación en una situación muy difícil Medellín cuando arrancó este proceso de reflexión de cambio etcétera partía de una situación que tenía de ser la ciudad más peligrosa del mundo o el caso de Singapur un país que se veía aislado solo del tercer mundo sin recursos naturales y tenía que inventarse claro esas circunstancias adversas son un motor importante para aglutinar voluntades para señalar aquellos puntos que nos unen más que los puntos que nos separan cuando uno llega ya a una situación de complacencia cuando ya las cosas han salido bien cuando no hemos tenido el reconocimiento internacional pues resulta más difícil tener esa energía creativa pero en todo caso yo creo que en este momento en el caso de Medellín la clave va a ser dentro de la gama de opciones amplias que hay para el Valle de Aburrá para el Altiplano Oriente para el Urabá etcétera sería elegir aquellos proyectos que realmente consideremos que son motores de la transformación proyectos que tienen ventaja competitiva para para dar un salto transformador y yo creo que eso eso se puede hacer y hace falta liderazgo en algunos momentos el liderazgo público o sea de las instituciones públicas es fundamental en otros momentos el liderazgo privado también pero yo creo que un liderazgo compartido en torno a un número muy selectivo de proyectos muy estratégicos es lo que creo que podría mantener el pulso de innovación y de transformación porque si apostamos por 27 proyectos dispersos al final no vamos a tener energía y no vamos a poder ver resultados de manera que yo creo que habría que hacer un ejercicio de identificar algunos proyectos de carácter muy estratégico y apoyar en esa dirección cada uno de los proyectos de valor estratégico y transformador tiene implicaciones sociales implicaciones económicas en la organización política en todos los aspectos pero en definitiva yo creo que seguir manteniendo abierta la puerta de Medellín con el mundo ser muy generosos con otras ciudades para compartir la experiencia que habéis venido acumulando y especialmente con América Latina eso os va a dar muchas satisfacciones fijaros que Singapur que yo cuando llegué allí hace unos 20 años aproximadamente la prioridad era investigación genética biotecnología multimedia es decir como ciencias esotéricas hoy día la prioridad número uno de Singapur para fortalecer su modelo económico es soluciones urbanas o sea ayudar a los países a construir ciudades en el exterior y eso se puede hacer muy bien en el caso de Medellín Medellín tiene las empresas públicas de Medellín que gestiona muy bien el tema del agua el tema de la energía incluso temas de movilidad eléctrica la empresa de metro Ruta N es decir con esas empresas y luego la propia cooperación institucional entre Medellín la gobernación incluso el gobierno nacional con otras ciudades de América Latina para compartir la experiencia ayudarles a pensar en el futuro y en ese contexto poder tener a los profesionales de Antioquia trabajando ahí a las empresas trabajando ahí yo veo una oportunidad espectacular no solamente para ser más exigentes con Antioquia y con Medellín y con el baño de Aburrá en los procesos de renovación y de seguir evolucionando sino también para identificar unas oportunidades económicas fascinantes una pregunta para que sigan otras personas ¿qué rol ves en la relación de Medellín y Antioquia como región con lo que planteaste en el Metrópoli 2050 y la relación con Panamá? Fíjate el tema de Panamá es curioso tú empiezas a analizar la conectividad por vuelos que hay entre Medellín y Panamá o Cartagena y Panamá es como son como ciudades muy conectadas y es curioso que Panamá ha sido capaz de convertirse en un hub internacional de conectividad con su aeropuerto y con su aerolínea yo creo que ahí hay un gran aprendizaje en ese caso luego Panamá tiene unas condiciones excepcionales precisamente porque se ha invertido en el canal y concretamente en la ampliación del canal que le da una posición de referencia muy singular y ahí hay pues muchos capitales y empresas logísticas internacionales operando yo creo que es un buen socio un buen socio estratégico Panamá y Medellín además están culturalmente muy conectados yo a veces he estado visitando allí en Panamá pues a representantes de la Embajada de Colombia y siempre les he visto muy activos y yo creo que admiran mucho allí en Panamá a Medellín y creo que es una es una magnífica oportunidad sobre todo para el tema de poder compartir un hub aeroportuario internacional y luego también si en algún momento sale adelante el proyecto del puerto de aguas profundas de Nekofli pues los diálogos con las infraestructuras portuarias del canal me parecen también fundamentales o sea yo creo que es muy estratégico fijaros que muchas veces había pensado en crear unas infraestructuras de carretera incluso ferrocarril de conectar a Colombia con Panamá pero claro como son es una especie de Istmo entre dos continentes que tiene unos valores ecológicos excepcionales pues nunca ha salido adelante ningún proyecto de conectividad física pero también hay otra forma de conectividad digital institucional aeroportuaria portuaria etcétera en definitiva respondiendo a tu pregunta yo creo que es un socio muy muy estratégico para la media tenemos una pregunta creo que es del profe Jaime Sarmiento no sé si el profe está por ahí en Sample Sistema Constructivo si quiere hacernos la intervención o si estoy estoy por aquí muy buenos días Alfonso gracias por tu estupenda charla no quería preguntarte acerca del aeropuerto en oriente en otro valle que es el de San Nicolás puesto que está visto que localizar los aeropuertos en los valles ocupa espacio por eso el abanico de aproximación y aquí en el valle de la burra se está pensando en desalojar este aeropuerto porque la ciudad se está quedando como corta en la ocupación del terreno y esos terrenos son como provechosos que tan conveniente es mantener como epicentro para oriente ese aeropuerto que ya está al internacional y girar en torno a él Sí yo creo que es una gran opción es decir no es imaginable otras localizaciones alternativas dentro del valle hoy día por el nivel de consolidación ni incluso para que sea útil para Medellín en otros territorios es decir si intentas la opción del antiplano norte está bastante desconectada y en una altitud excesiva si vas si vas a las zonas llanas de Santa Fe de Antioquia también es una situación forzadísima yo creo que el aeropuerto donde está tiene unas condiciones muy especiales pero la clave es que el aeropuerto dialoga con la ciudad los aeropuertos en todo el mundo se están convirtiendo en un motor de transformación yo estoy este año he estado trabajando como presidente de los premios europeos de urbanismo y el tema de los premios europeos de urbanismo del año anterior del año pasado era ciudades aeropuertuales o sea en Europa ver cómo reaccionaban los urbanistas a dialogar con los aeropuertos y en definitiva yo creo que ese es un ejercicio que hay que hacer en el altiplano oriente que es fascinante gran parte de las transformaciones metropolitanas que se han hecho en las principales ciudades del mundo son esas vosotros habéis visto el aeropuerto de Medellín perdón el aeropuerto de Singapur que os he mostrado que estaba en la parte de la derecha de la isla estaba ahí el aeropuerto donde decía yo la terminal 5 estaría ahí esa decisión se tomó el aeropuerto era paralelo pero en el interior de la isla antes y en un vuelo que hizo Li Guan Yu que era el el hombre primer ministro de Singapur estaban trabajando de cómo hacer un hub aeroportuario en Singapur y voló sobre Boston y se dio cuenta que el aeropuerto de Boston está en una isla está muy cerquita de la ciudad pero está en una isla con lo cual el cono de aproximación y el cono de salida no tiene interferencias con la edificación y no generaba problemas de ruido entonces eso le inspiró desplazar el aeropuerto en paralelo hasta la esquina de la isla y entonces se entra y se sale por el mar en definitiva el tema de los aeropuertos ha hecho que se transformen las ciudades por ejemplo en el caso de Kuala Lumpur hubo un plan que se llamaba Malasia 2020 pero ya hace ya muchos años y se pensó poner el aeropuerto a 60 kilómetros de la ciudad de hecho el aeropuerto estaba en una posición muy central muy parecida a la que tiene ahora el aeropuerto del valle de aburrar entonces se decidió poner un nuevo aeropuerto a 60 kilómetros pero conectarlo con un tren rápido un tren de alta velocidad no había problemas topográficos y en el camino intermedio se crearon dos ciudades la ciudad administrativa que se llama Putrayaya que ya está construida y la ciudad tecnológica que se llama Cybertrain entonces fijaros como toda la transformación de un área metropolitana de 7 millones como es Kuala Lumpur está en la creación de un eje que se llama el supercorredor multimedia entre el corazón central de Kuala Lumpur que son las torres Petronas y el nuevo aeropuerto que está a 60 kilómetros de distancia y de hecho ahora en el antiguo aeropuerto se está planteando la estación de alta velocidad ferroviaria para conectarse con Singapur en definitiva Jaime volviendo a tu pregunta yo creo que la localización del aeropuerto donde está es buena y además yo creo que es la única opción que tenemos lo que sí que sería necesario es duplicar la vía que va a requerir un costo porque el terreno es un poquito ondulado y por supuesto un edificio terminal y luego pues todos los servicios que requiere un aeropuerto de estas características pero en el entorno de ese triángulo que hemos imaginado que tiene el orden de 18 kilómetros de lado es suficientemente grande pero a una escala suficientemente abordable para poder hacer una infraestructura espectacular y conecte Medellín con el exterior nosotros aquí hablamos del segundo piso de Medellín siempre relacionado con Oriente así es como si hubiese otra ciudad en paralelo bueno gracias por tu respuesta muchas gracias muchas gracias también deseo la palabra al profe Adolfo Arboleda gracias Lili profe adelante muchas gracias Lili y gracias al profesor Vergara nos sorprende ese conocimiento de nuestra geografía de nuestro territorio y nos sorprende involucrarse como familia cuando habla en plural y se hace parte de nuestra comunidad pues le agradecemos mucho le agradecemos también pues esa ese material esa cantidad de esa apertura de visiones y de lecturas del territorio la familiaridad que tiene con nuestro contexto y pues usted habla de estos temas de las alianzas estratégicas y pues desde el ambiente académico usted como imaginaría esa relación con la universidad con la universidad de hoy con la universidad de Medellín y el trabajo que está desarrollando yo creo que es muy importante que cuando se hacen proyectos pues de esta escala de transformación que las universidades se involucren sobre todo porque los líderes que en el futuro van a llevar adelante estos proyectos hoy son los estudiantes de estas universidades entonces yo creo que es fundamental que institucionalmente se trate de propiciar el mayor acercamiento a las instituciones que están impulsando estos proyectos para colaborar con ellos e incluso utilizarlos también como material docente de forma que estos tanto las pruebas los errores los aciertos los fallos que se pueda vivir en primera persona por parte de los estudiantes estos procesos de diseño y de transformación del territorio del entorno yo creo que en general en Medellín hay una gran apertura de la colaboración entre las universidades y las empresas entre el sector público y las propias universidades y yo creo que es una oportunidad pues para tratar de vincularse mucho al territorio especialmente vuestro máster yo creo que que sí que es un momento muy interesante de reflexión a esta otra escala quizá hace 20 años o hace 10 o hace 15 años el tema del territorio no estaba tan presente como ahora antes se hablaba más pues de la propia ciudad en todo caso del área metropolitana de hecho pues Medellín fue pionera en articular con una visión muy pionera en su momento pues de organizar esa área metropolitana sobre 10 municipios y además pues se le ha dado una institucionalidad se ha trabajado muchísimo sobre el territorio ha habido diálogos horizontales ahí muy potentes y entonces yo creo que sin embargo hoy esta nueva escala del territorio que está emergiendo no solamente en Colombia sino en todo el mundo por eso he puesto las imágenes de la superciudad de Medellín perdón de la superciudad de Singapur porque es que Singapur para organizar su ciudad del futuro tiene que dialogar con Balase con Indonesia y dentro de Indonesia el gobernador de las islas Riau que son las islas de Patan Pintan etcétera en cada una de las islas tiene sus propios líderes y no se hablan los de las islas vecinas entre ellos es algo parecido como Rioner y Marinilla que nunca han sido los vecinos que se aman como buenos vecinos pues tienen que tener sus rivalidades pero yo sí que veo una gran oportunidad de acercar las universidades a estos procesos de cambio en el territorio y especialmente en esta etapa en la que estamos pasando de una etapa puramente urbana a una etapa también territorial que tiene otras escalas de reflexión y ofrece otras oportunidades muchas gracias a ti profesor muchas gracias tenemos una última intervención Mario Eugenia Gallego si está con nosotros y quiere hacer la intervención bueno voy a leer un poco la consulta que nos deja en el chat ¿qué estrategias o de qué manera lograron que los ciudadanos aceptaran la transformación de las ciudades reconociendo la resistencia al cambio propio del ser humano? bueno es que es muy difícil desde una perspectiva general dar una respuesta porque las circunstancias de cada proyecto de cada país y en cada periodo histórico varían entonces por ejemplo en el programa Corazones de Barrio de Bilbao pero en una escala pequeñita había 13 corazones de barrio pues el trabajo que hicimos fue con los vecinos concretos de cada una de las y ellos iban aportando pues su visión sus aspiraciones sus necesidades y dando respuestas mínimas microproyectos a esa escala claro cuando se está hablando de una decisión de plantear el tren de alta velocidad entre Bilbao San Sebastián y Vitoria la Y Vazca pues en aquel momento ese era un diálogo más institucional porque hace falta una serie de reflexiones y de conocimientos técnicos para evaluar ventajas e inconvenientes muy potentes que las instituciones que representan las diferentes sensibilidades quizá estén ahí mejor preparadas en el caso del País Vasco tuvimos la suerte que se hizo el primer plan regional español cuando el poder pasaba del Estado central a las autonomías a las regiones entonces hubo una ley vasca de territorio y como parte de la identidad era organizar el territorio esto pasó en Cataluña y pasó en el País Vasco fueron los primeros territorios que se lanzaron a diseñar sus planes regionales y el primero de ellos fue el País Vasco con Euskaliría ese plan que os presenté entonces ahí digamos que el debate era un debate parlamentario era un debate con los alcaldes era un debate a una escala muy institucional en cambio cuando se está trabajando ya en escalas de ciudad y en una escala de distrito el diálogo con los vecinos y el diálogo con los principales actores pues es diferente y en cada caso pues los apoyos que se necesitan las dificultades que surgen pues son muy variables yo creo que lo importante es tener la voluntad y el convencimiento de que los proyectos del territorio para que tengan gran impacto y tengan continuidad tienen que ser proyectos que surjan de un amplio consenso porque si no es muy difícil y también por parte de los urbanistas tener la responsabilidad y hacer el ejercicio de poder expresar estos conceptos de manera sencilla que todo el mundo pueda entender hacer un plano técnico sobre repartos de aprovechamiento urbanístico que solamente entienden cuatro abogados y eso no va a ninguna parte tenemos que diseñar el territorio dibujarlo de manera sencilla expresiva que todo el mundo lo puede entender para que poder involucrar no en un debate puramente tecnocrático sino en un debate mucho más social y más abierto a la población en general el tema de la participación yo creo que es un reto muy importante bueno a mí me dieron la palabra por el interno para decir varias cosas la primera Alfonso es que Maritza López secretaria de productividad de la gobernación de Antioquia y Claudia García directora de planeación querían estar en la presentación pero como suele ocurrir justo a las 11 convocó el gobernador a una reunión con ellas y el gabinete y no pudieron acompañarnos pero había nuestros intereses de la universidad y digamos de mi rol como contacto con la gobernación de que pues hubiera agenda interinstitucional lo segundo que quería decir era pues reiterar que hay una cosa que para mí por lo menos en lo personal es un gran aprendizaje de todo lo que hemos vivido en estos años y particularmente lo que he compartido contigo y es que en Antioquia tenemos una gran capacidad de actuación y hemos logrado hacer muchas cosas pero cuando uno estudia en el detalle la planificación regional y los estudios de planificación en general que se han hecho aparece un asunto que constatamos en el diagnóstico que preparamos para el plan estratégico metropolitano del área metropolitana en el 2017 y es hicimos una matriz de cuántos planes estudios y proyectos estratégicos hay en la región y era realmente alucinante la cantidad y la calidad de estudios que se hacen en esta región pero la en medio de todo la dificultad que hay de acordar cómo llevar adelante las cosas es decir yo creo que si aquí ponemos en evaluación nuestra región en planificación y estudios puede sacar cuatro sobre cinco pero en ejecución puede sacar dos sobre cinco y eso con todo que es una región que ejecute y concreta cosas entonces yo creo que el reto que tenemos ahora es de ser capaces de ejecutar porque cuando uno ve tu presentación y yo pues he tenido la suerte de seguir tu camino ve que has tenido la suerte de que las cosas se llevan adelante lo de las regiones del vino lo de Singapur lo de Bilbao y tal voy a decir una cosa y es yo creo que la universidad esta universidad tiene una oportunidad enorme porque en la gobernación de Antioquia se está pensando una estrategia para hacer mucha mucha ejecución de procesos que están en el entorno y que están en los diagnósticos de hecho hay que decirlo aquí públicamente la ecocidad del oriente y todo el plan se está considerando entre los elementos digamos que que hacen parte de la estrategia de Antioquia y el plan de desarrollo aprobado hace dos días pues es eso entonces yo sugeriría uno a todo el equipo de la universidad y a quienes nos oyeron y son de nuestra región que estudien muy bien el plan de desarrollo de Antioquia porque hay elementos para esto yo tengo la obligación de enviarle a Alfonso el documento pero todavía no lo tenemos editado y lo segundo es pues decir que parte de lo que esperamos es que en los próximos meses haya convocatorias a los profesionales y a los medios académicos para presentar algunas propuestas de modo que yo creo que esto es lo que viene muy ilusionante muy pertinente esta presentación mil gracias Alfonso por por esta por esta generosísima conferencia porque pues aceptaste muy rápidamente y nos has dedicado mucho tiempo y bueno esperamos estar en contacto con la maestría con la facultad con la región en los próximos meses muchas gracias a todos por acompañarnos muchas gracias pues a a todos los que asistieron y a al decano Oscar Santana no sé si Oscar quiere hacer un saludo de despedida o si cerramos así no agradecerte justo yo me tuve que ausentar un ratico porque está reunido con la alcaldía de Turbo Alfonso y hoy por la tarde vamos a estar reunidos con los colegas de Jorge en la gobernación porque ahí lo estaba escribiendo hay una obsesión muy fuerte en mirar ese territorio rural cierto desde la facultad desde hace varios años y creo que es un muy buen momento para hacerlo en eso nos hemos diferenciado mucho con otras escuelas y bueno y mirar todas estas miradas el ejercicio que plantea se plantea desde la maestría a mí me llena cada vez más de como de impulso y de fuerza Jorge Jorge sabe que va a estar molestando mucho y con la ayuda también del grupo de docentes que los veo muy gestores también en estas épocas termino feliz esta semana de charlas y conferencias que ha estado muy nutrida Alfonso no te imaginas ha estado muy muy activo todo entonces seguiremos con la misma intensidad mirando más allá de Medellín creo que hay que mirar o sea Medellín lo resolvemos mirando fuera de fuera de Medellín como nos mostraste parte en tu presentación entonces no yo agradezco igualmente muy contento almorzaré muy contento hoy que nos vaya muy bien que nos vaya muy bien en turbo porque es una maravilla de ciudad pues el alcalde de turbo es ingresado de nuestra facultad Alfonso pues ahí tiene una península que se llama la península de las vacas o si lo conocéis la parte del que es tierra la bahía de turbo que es una auténtica maravilla ahí hay unos trenos militares que se podrían utilizar para hacer ahí quizá una ecocidad en ese lugar maravilloso no es increíble tenemos allá pues como han puesto los ojos obsesivamente desde todos los niveles entonces bueno no muchas gracias gracias de verdad y qué bueno que hayáis podido impulsar una maestría sobre territorio es muy oportuno claro que sí vea Lili Lili es la la culpable de todo esto es el alma el alma de esto totalmente y como entrando en diálogo las alianzas estratégicas están ahí al día como para que empecemos a gestionar mucho por último un agradecimiento enorme a Alfonso de Clara a Jorge al decano por estos espacios a todos los que nos acompañan y quedamos en contacto en el mail y próximamente tendremos otros eventos de este estilo en el cual los estaremos convocando a todos Alfonso abiertas las puertas de esta maestría y para todos los que se conectan con nosotros muchísimas gracias muchas gracias hasta luego chao gracias gracias gracias